Presentación de los mercados de Asia Pacífico y Oriente Medio. Señora doña Elisa Robles, consejera de Turismo en Bombay. Hola, muy buenas tardes y sin más preámbulos por el no tiempo, voy a apuntar algunos de los aspectos más relevantes de algunos de los 21 países que llevamos desde las tres OETs que aparecen ahí. Ah, no, me aparecen. Desaparecen. Singapur, Abu Dhabi y Bombay. El balance para el año en curso, en el 2022, desde que España se abrió a estos países, pues es realmente bueno, pero con dos problemas. Falta capacidad aérea, salvo Oriente Medio, que son los únicos que tienen vuelos directos. Los demás nos traigamos 20 horas mínimo para venir aquí. Y el problema con los visados. Tengo que decir que de los 21 países no necesitan visado para venir a España. Los emiratíes, no todos los que vienen en Emiratos, sino solo los que son realmente emiratíes, Malasia, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. El resto tienen que pasar por las orcas caudinas de BLS y de los visados. La capacidad aérea que ya he dicho, han aumentado mucho las reservas, a pesar de que los precios han elevado mucho con toda la situación pésima geopolítica en los últimos tiempos y ya en el año pasado. Y luego hay que decir que en algunos sitios lo que ha predominado es el turismo doméstico o regional. ¿Cuáles son las previsiones para el invierno? Pues seguimos con los problemas con los visados, porque están atascadas las oficinas. Los ciudadanos de estos países prefieren los destinos cercanos, domésticos o incluso de medio radio, como Maldivas o los indios se van a Emiratos o… En fin, destinos de medio radio. Y en España se buscan destinos diferentes, aunque sea la misma ciudad, pero otras experiencias, otras rutas, otros itinerarios y la demanda es muy alta y el gasto se recupera. Pero claro, con los problemas de los visados y de conectividad aérea, pues ahí tenemos un cuello de botella. Aunque, como digo, la única excepción es Emiratos, que tiene vuelos directos y encima está aumentando nuevas rutas. En Australia y Nueva Zelanda falta capacidad aérea, los precios se han incrementado mucho, pero por eso mismo los viajes en lugar de dos semanas son más largos, pasan a ser tres, pero aún así hay más viajes regionales que de largo radio y las cifras del 2019 no se han recuperado. Aunque eso sí, el gasto medio por persona y diario en España ha aumentado claramente. Y para el año que viene, en Australia y Nueva Zelanda, ya hay reservas para el año 23 en previsión de los continuos incrementos de precio, porque no se sabe lo que va a pasar con los combustibles. Como digo, se busca claramente desde Australia y Nueva Zelanda destinos diferentes a lo que se hace habitualmente en España y además se utilizan más receptivos aquí y vamos a ver qué pasa cuando se abra Japón en octubre, que eso puede afectar al flujo que vaya en lugar de España, que se vayan allí los de estos países. En el resto de países que se gestionan desde Singapur, como decía, Malasia y Singapur no necesitan visado, pero vemos que Singapur y Filipinas ya han recuperado las cifras, están por encima del año 19. Falta capacidad aérea y en Singapur sobre todo lo que falta son plazas business, cosa que a algunos choca, pero allí y los problemas de visados en los países que lo requieren, como he dicho. Y para el año que viene, pues hay limitaciones en las plazas de avión. Seguimos con los visados y, como digo, buscan destinos diferenciados a lo habitual en España. Además, como ahora China está como está, pues se busca huir de la masificación o la aglomeración del mercado chino. Y, como digo, la apertura de Japón puede desviar el tráfico hacia allí a partir de octubre del año 22. En Oriente Medio, la conectividad es excelente, incluso han aumentado los vuelos directos a Barcelona, Madrid, a alguna ciudad más y en Málaga en verano, huyendo del calor claro allí. Con lo cual, la demanda es excelente, supera ya los registros del 2019, se recupera el gasto y la imagen del destino que tiene de España como destino es excelente. Con lo cual, aumentan las búsquedas y las perspectivas son muy buenas. En general, para toda la zona son buenas, pero en Oriente Medio, desde luego. Las previsiones para el invierno, este invierno, es que sigan aumentando las frecuencias y las rutas aéreas. La divisa está muy fuerte en relación al dólar, con lo cual, en España les interesa, aumenta el gasto. Hay una gran renta disponible, pero, como digo, salvo para los emiratíes, los visados limitan el crecimiento. Y, para terminar, me referiré a la India. Creo que estuve atiendo el récord, porque voy con cinco minutos solo. Hay una ligera recuperación de la economía india después del parón de la pandemia. Está creciendo, según el FMI, a ritmos del 6%. Está previsto para el año que viene y para este año, perdón, 22. Y ya es la quinta economía del mundo después del Reino Unido, según el FMI. Ya se han autorizado los vuelos no directos que había. Esos no se han recuperado. Eran de India y con la pandemia se cerraron. Con lo cual, pues, por lo menos se han recuperado los vuelos internacionales comerciales, que están prohibidos y limitados a corredores aéreos. Pero los precios de avión de los billetes son excesivos y las colas para conseguir visado son absolutamente larguísimas. Bueno, tengo que decir que no es de lo peor, porque para India el consulado de Estados Unidos está dando con dos años, para octubre del 24, cita para conseguir visado para ir a Estados Unidos. Con lo cual, nosotros lo estamos haciendo bastante bien. En España dicen que es uno de los que mejor funciona allí, tanto la Embajada como el Consulado General de Bombay. Para el invierno, este invierno que empieza ahora, como digo, hay gran demanda potencial dentro de la clase media alta, que en India hablamos de 300, 400 millones, como si no fuera nada. Hay una intensa competencia, eso sí, por parte de nuestros competidores europeos, porque hay vuelos directos y prefieren irse a Reino Unido por lazos familiares o históricos o de todo tipo, y Francia. Y luego, realmente, el gobierno indio sí está promoviendo mucho el turismo doméstico y al igual que los estados de la Unión, están con increíble India y conoce tu país. Bueno, el turismo doméstico es muy importante, han aumentado todas las frecuencias de vuelos internos y también prefieren irse a destinos cercanos, como Emiratos, donde hay mucho indio, o Maldivas, que está muy cerquita, aunque no son turistas de sol y playa, pues prefieren quedarse cerca. Bueno, nada más y muchas gracias. Presentación de los mercados de Asia-Pacífico, Lejano Oriente. Señor Don Jaime Alejandre, consejero de Turismo en Tokio. Yo voy a ser respetuoso con ustedes y voy a tardar tres minutos. Entonces, balance en Extremo Oriente, lo saben todos ustedes, pues tardía recuperación, los mercados más tardíos en recuperarse han sido los de Lejano Oriente. China, completamente cerrado, solamente abiertos los viajes de negocios. Japón y Corea, una paulatina apertura, más apertura de lo que se percibía aquí. Y entró el impacto de la inflación, de los costes del combustible, de la depreciación del yen en Japón y del won en Corea, que han sido bastante perturbadores a la hora de la recuperación. ¿Previsiones para el 2023? Pues, digamos, la previsión esperanzadora de que China, tras el proceso político del próximo mes de elección del presidente del Partido Comunista Chino y lo que se haga en marzo de las legislativas allí, pues que haya una oportunidad, una ventana de oportunidad de apertura en primavera del 23, como ya están señalando algunos analistas, a no consumir todo el año 23 en lo que sería COVID-0, sino que en Semana Santa nuestra pueda estar abierto. Japón vuelve a la normalidad el 11 de octubre, quiere decir, a partir del 11 de octubre no hay limitación de vuelos en Japón, desaparece el visado, desaparece la prohibición a grupos FIT, a viajes FIT, de manera que queda completamente normalizado a partir del 11 de octubre. Corea, completamente normalizado desde el pasado 1 de octubre, en el que se retiró la última restricción que había, que era el PCR de 24 horas. De manera que vamos a tener una apertura completa del mercado inmediata, con un rebote muy significativo esperado, en el que España tiene un magnífico posicionamiento, que hemos trabajado las oficinas que estamos en China y en Japón y en Corea, pues con FAM3s, actividades, transmitiendo que España es un destino fiable, seguro, de calidad, y que el sector español ustedes son un sector resiliente. Preocupaciones que tenemos, la conectividad aérea, en Japón sigue suspendida la conectividad directa, Iberia tiene la previsión de abrir el próximo año, sin embargo, en Corea ya tenemos cinco frecuencias semanales con Barcelona y en mayo del 23 se prevé abrir entre tres y cinco frecuencias diarias semanales con Madrid. Hong Kong ha abierto recientemente, ya hay vuelo directo, un vuelo semanal, de manera que no puede haber mejor expectativa. Tendencias que tenemos para el futuro en estos mercados es el mercado de lujo. Voy a hablar una frase en inglés, porque si no parece que no sé de esto de turismo. Go big, big spend, ya sabéis, vamos a la grande y gastamos a la grande, que es lo que se espera. Siguiente, y con esto acabo. España, en China, el año pasado éramos el quinto en intención de viaje, este año ya somos los segundos por detrás solo de Francia. Japón, el año pasado éramos los segundos detrás del Reino Unido, este año seguimos siendo los segundos, pero esta vez detrás de Italia. Mensaje, pocos esfuerzos empresariales pueden ser más rentables que invertir en estos mercados que son líderes en el gasto y hemos hablado mucho de sostenibilidad, de respeto, de sostenibilidad social y tal. Pocos turistas como los japoneses, por ejemplo, son tan respetuosos con el lugar al que van a visitar. Muchas gracias. 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 Gracias.